Música Amigos de récord.com.mx ¿Cómo les va? Primero que nada, pues lo vengo vestido como un verdadero este, ¿no? Gandaya, pero importante no dejarles claro quién es el campeón sobre todo a Mariby que le va a los Steelers y que por cierto no le ganan absolutamente a nadie, pero bueno, hoy es día festivo hoy otra vez las ilusiones las esperanzas, parece que todo está renovado y es un día de de fiesta porque México juega contra el equipo panameño, pues yo me revelo no ante tanta felicidad, pero me revelo ante esta situación donde parece ser que las alegrías y las tristezas y el estado de ánimo de un país, de una nación depende o descansan sobre las once piernas de los futbolistas y sobre su espalda yo en esa parte no lo concibo, ¿no? Entiendo por supuesto que somos una nación y un país que en términos generales se sufre se sabe reír de sí mismo vivimos permanentemente digamos entrando y saliendo en crisis pero eso no significa que pongamos, insisto, todas nuestras ilusiones, todo nuestro estado de ánimo el estar bien o el estar mal a través de lo que hagan o dejen de hacer once futbolistas hoy por la noche ante Panamá. Por otro lado enfrentas a Panamá y cierras contra Costa Rica, bendita con Kaká te estás jugando la vida ante dos rivales y no les quiero faltar respeto desde ningún punto de análisis, ¿no? Porque Panamá merece total respeto nos ha sacudido las últimas dos veces y empatado allá en su tierra y el tema de Costa Rica que ya está calificado pero la realidad sea dicha es te estás jugando la vida con dos rivales sumamente accesibles esa es la realidad del fútbol mexicano la gente normalmente me insulta bueno, pues les voy a dar otro pretexto para que la afición también haga lo propio es importante que como aficionados uno exija mucho más si queremos un fútbol de mejor calidad si queremos una selección nacional mucho más digna mucho más representativa más importante también es importante que como afición es medular que como afición empecemos a comportarnos desde ese lugar no nos podemos conformar con el simple hecho de que México califique le gane a Panamá hoy por la noche es una obligación no es una proeza porque de pronto en esta sensación o en este reinicio o en esta alegría ¿no? que queremos vivir en esta obsesión de necesitar reírnos parece ser que si México gana hoy en la noche nos vamos todos al ángel y nos encueramos no es ninguna proeza es un sencillamente es tarea de primero de primaria ganarle a Panamá en tu casa es sencillamente una obligación como lo sería también ir a Costa Rica y ganar y calificar a la Copa del Mundo no nos confundamos empecemos a actuar como una afición mucho más demandante mucho más severa más rígida para que este tipo de dantescos escenarios con la selección mexicana no vuelvan a suceder no nos confundamos no nos confundamos